Es un honor presidir este evento y compartirlo con todos ustedes. Hemos querido hacer un reconocimiento y agradecimiento a nuestros soldados de tierra, mar, aire y policías por su invaluable compromiso para garantizar la seguridad de todos nosotros. Niños y niñas, me siento muy feliz de estar hoy acá y poder contarles a todos sobre la campaña del Correo de la Gratitud. Queremos que desde hoy pensemos en ese mensaje que queremos enviarlas, que ellos le darán el día de Navidad, donde quiera que estén. Esta es una campaña que lleva ya ocho años. Las Fuerzas Armadas promueven en esta época un acercamiento con la sociedad y con los niños de muchos colegios. Estamos lanzando la campaña Correo de la Gratitud, con miras a que muchas personas le hagan llegar a los soldados, policías e infantes de marina en todo el país una comunicación con motivo de la Navidad, pero también con motivo del agradecimiento que la sociedad siempre debe tener con las Fuerzas Armadas. Estamos buscando una meta alta de 180 mil cartas. Queremos que todo el país promueva esta misma iniciativa en todas las ciudades y en todos los rincones del país, en las zonas rurales, para que podamos tener muchísimas cartas. Podemos darles las gracias, gracias por cuidarnos, por cuidarnos en la Colombia que tanto queremos y por permitirnos vivir tranquilos en este país. Les pido a todos los colombianos que se muevan y se pongan la mano del corazón y en estas Navidades cuando estén con sus familias se acuerden que escribieron una carta muy linda a nuestros soldados y policías e infantes de marina que estarán seguramente cuidándolos durante todo el curso del fin del año. Les agradecemos mucho por todos los mensajes que vamos a recibir para los soldados y policías en todos los rincones del país, a quienes podremos entregar para hacer la Navidad a nuestros soldados y policías una navega muy especial en la que sientan el amor y el calor de el bar. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.